Interpretación de histeria, autodestrucción a la tierra Realidad creada maldad de mentes humanas Cuerpos que arden, gritos, llantos, niñas afganas Fundada violencia de riesgo de sangre terminarán inundadas Población automilitarizada, inmigración africana La verdad de mis escritos saldrá a la luz Concilio mi búsqueda espiritual en mis actos de artes explícitas Incremento de guerras, pandemias, mundo apocalíptico que verán con sus propios ojos Dramática profecía, análisis de la vida Es solo cuestión de tiempo revolucionario en el campo Empleando mis dotes sin creencia de la Santa Trinidad Tengo mi propia interpretación de la Biblia Ícono de angustia pintadas en obras con un tesón que será imposible de recrear La eminencia del cataclismo, erupción de tierra santa Analizo con detalle la batalla de Cristo y Anticristo Historia que abarca por arco de dos mil años Decodificación de pasajes sobre el templo de Salomón El esquema de la mente de Dios Destrucción por la invasión Babilonia El tiempo está cerca, comenzará a revelar su verdad Incómodo contigo mismo te encontrarás Cuerpos y almas disueltos, cadáveres descompuestos Será un nido para insectos Sueño demócrata social muerto Desahoga angustia a la sociedad El mundo es un lugar de maravillas para disfrutar Para ello solo es necesario viajar Pasmado y asombrado me gusta explorar Atraigo las causas de una manera especial Tomará cosas desconocidas Si lo has vivido sabrás lo que se siente Me interesa la vida de los barrios Entre intuición y paranoia escribo esta canción El exceso se hizo adicción Sin permiso entró para quedarse Sorprenderme por unos instantes Parpadeantes Alejarme del miedo a perderte Con admiración de al crecer verte No en un hoyo sin esquivarse A defenderse A punta del trance del clima que vale Se ama sin olvidarse Paracelso mostró la salvación en controlarse No tanto como quien conmigo caminó Revelando sus intimidades Por sentir a una persona confiable Uno nunca sabe Aliméntate bien cariño Que la miseria no vuelva En una cama sin poder levantarme Paciencia y caricias suaves Agradecerle también a Dios que estuvo pa' escucharme Dando el silencio como mejor opción Amarle siempre como el arte Que es mi intención Y en rara forma demostrarme lo suficiente Sin acelerarme e irme De donde te ven como el que no quiere tirar pa' delante Lo intenté antes Gané y perdí hartas veces Y pocas, nada estable Como arriesgarse y volver al instante Del renacuajo sapiens Cuidándose y vendiendo lo que no sirve Todo un ambulante sin pera Al abrazar la muerte Y decirle tienes ya la mitad de los importantes seres Seré paciente, ojalá sonriente Cuando venga a buscarme Por cien y vendiendo lo que no sirve ¿Necesitamos lo que no sirve?